A continuación les ofrecemos unos momentos, unas imágenes de la Santa Misa con la ofrenda floral en el castillo a la Santísima Virgen de la Victoria. Recordemos que ella siempre es madre, pero tenemos que dejarla entrar en nuestra casa, en nuestro corazón, para que nos diga todo lo que le gusta a Jesús, para que arregle la casa y nuestro corazón a su gusto. El último sábado del mes de mayo presentarnos con una ofrenda floral a la Santísima Virgen de la Victoria y a eso precisamente hemos sido convocados en esta tarde. Así que bienvenidos al castillo que se convierte en la ermita y en la casa de nuestra madre de la Victoria en esa luz a la que miramos todos alguna vez durante el día, a lo largo de la semana, cuando salimos de viaje, cuando nos suceda alguna cosa. Como lo tenemos así a la vista podemos... Y hoy queremos venir a traerle un regalo, un detalle en forma de flor. Pero que forma la flor de la Virgen que nos ha regalado Jesucristo. Así que bienvenidos al castillo. Bienvenidos. Hoy tenemos muy cerquita la imagen de nuestra patrona la Virgen de la Victoria. Vamos a comenzar esta Santa Misa y luego, después de la lectura, todos los niños que van llegando ya algunos más, harán primeramente ellos la ofrenda floral. Pero comenzamos invocando la misericordia de Dios diciendo juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso reo a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los ángeles, a los ángeles y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Pregunta desde un extremo al otro del cielo. ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo, como tú has escuchado, la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerras y con mano fuerte y brazo poderoso, con terrible portento, como todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón. El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra, no hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te escribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos, después de ti y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que aclamamos, Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que, si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, semeado, pero pleno poder, en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todos los pueblos, cotizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Este gesto, al terminar el curso, el curso también de catequesis, acabamos de tener las comuniones, las primeras comuniones, las confirmaciones en el día de ayer, hemos terminado el catecumenado. Pues también una forma de, igual que al inicio, en octubre, venimos a ver a la Santilla Virgen, a presentar el curso, al final, pues le damos gracias, viniendo también a verla, y a darle gracias por el curso y a pedir que aquello que hemos sembrado, justifique en nuestros hijos, que ellos también le dan gracias a la Virgen y les piden que les bendiga todo lo que han aprendido. Y luego también nosotros, pues los trujillanos, pues decimos, no solamente es la novena, los nueve días en que tenemos a la Virgen cerquita, no solamente es cuando venimos andando y pasamos por aquí, o cuando la miramos, no, también hacemos este acto, por así decirlo, casi a mitad del año, para decirle a la Virgen en alto delante de todos, mira, te queremos, Santísima Virgen de la Victoria. Hemos terminado ya la Semana Santa, la Pascua de Resurrección, aunque algunas veces coincide todavía Pascua en en la ofrenda floral, pero nosotros decimos, a ti, que tenemos presente y tú tienes que ayudarlos a que la fe se encarne en nosotros, se haga vida en nosotros. Bien, a ver, ponernos de pie a los niños, ponernos de pie a los niños, vamos a hacer conmigo este canto, dejar la flor en el asiento, ahora después venís con la flor, ponernos de pie a los niños y vamos a hacer el canto que hacemos al principio del curso cuando venimos, que decíamos, si en verdad Dios te ama, di amén, pero con un poquito más de garbo, ¿no? ¿Eh? Un poquito más de garbo, no agaché, algunos de los sangrantes han crecido ya, que si no le digo al coro, que al coro digo a la banda que lo haga. Venga, fuerte. David, tú también puedes hacerlo, ¿eh? Si en verdad Dios te ama, di amén. Si en verdad Dios te ama, di amén. Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida. Si en verdad Dios te ama, di amén. Vamos a invitar también a los mayores que lo hagan con nosotros, porque vamos a decir ahora, si en verdad Dios te ama, también podéis cantar la estrofa y no hace falta la cantea solo. Di María, que es lo que venimos a decir ahora. Si en verdad Dios te ama, di María, ¿vale? Así que vamos a decirle a los mayores también que lo hagan con nosotros, ¿de acuerdo? Pero todo fuerte. Si en verdad Dios te ama, di María. No se animan los mayores, están apagados. Vamos a subirle el volumen, venga. A esta zona de aquí y a esta subimos el volumen, que se note que tienen niños en casa. Si en verdad Dios te ama, di María. Si en verdad Dios te ama, di María. Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida. Si en verdad Dios te ama, di María. Si en verdad Dios te ama, di María. Si en verdad Dios te ama, di María. Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida. Si en verdad Dios te ama, di María. Bien, pues ya estamos preparados para también nosotros demostrar a la Virgen que la queremos con esta ofrenda foral de los niños en un día precioso que es el de la Santísima Trinidad. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida aún caliente en el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dao de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice. Y Dao de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad a tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbanos del mal. Cordero de Dios que evita el pecado del mundo, yo soy los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esperamos. No nos dejes caer en la tamanera, no somos digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero una palabra tuya bastará en la escuela. No nos dejes caer en la pura. No nos dejes caer en la nutrición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!